Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos entonces hoy a hacer una clase más del módulo de lípidos. Les estaremos próximamente avisando cuándo vamos a hacer el próximo parcial y los temas que se inclinan dentro de dicho parcial. Recuerden que este es un curso semi presencial sincrónico y asincrónico. Las personas que quieran estar en un video pueden verlo de manera asincrónica. Los videos se suben posteriormente a la plataforma y allí ustedes pueden acceder a ellos. Entonces vamos a dar inicio.